hola buen día bienvenido a uno más de nuestros vídeos que empacali tenemos para ti el día de hoy hablaremos acerca de los cálculos renales y los cálculos renales se forman por medio de minerales cuando los minerales se unen los unos con los otros y se forman estos depósitos que pueden ser depósitos de calcio pueden ser de ácido úrico o de algún otro material los cálculos pueden afectar cualquier parte de nuestras vías urinarias desde los riñones la uretra así como también puede generar infecciones de vías urinarias cuando se encuentran obstruidas normalmente las sales son desechadas por la orina pero qué sucede si no consumo suficiente agua o consumo un exceso de refrescos o de bebidas embotelladas esto hace que se generen estos depósitos de calcio y por otra parte también es importante que cuando tenemos una dieta muy alta en calcio pero baja en magnesio puede también ser un factor que nosotros comencemos a generar más cálculos debido al que el magnesio es un mineral indispensable para la absorción del calcio por lo tanto el consumo de este mineral es fundamental también en nuestra dieta en pacales tenemos varias plantas que te van a apoyar para disolver estos cálculos de entrada el yumen nos va a ayudar a romper los cálculos y a disolver los depósitos y es importante complementarlo con el compuesto herbal aquate este compuesto de plantas tiene charrasquilla que nos ayuda a disolver los cálculos la cola de caballo también va a ayudar a estimular el riñón y los frutos de pingüica nos ayudan a dilatar la uretra para poder eliminar los cálculos con mucho más facilidad si tienes mucho dolor porque los cálculos pueden llegar a ser dolorosos también la aplicación del aceite de magnesio en la zona lumbar va a ayudar también a relajar a liberar del dolor y por otra parte recordar el consumo del magnesio que es un mineral indispensable para la prevención de la formación de cálculos cualquier duda que tengas no dudes en visitarnos en cualquiera de las sucursales que tenemos en pacali para ti las puedes encontrar en www.pacali.com en el área de sucursales ahí puedes ver las sucursales en tu estado números de teléfono así como también horarios de atención y si no hay sucursal en tu estado no te preocupes contamos con una tienda en línea y llegamos hasta la puerta de tu casa muchas gracias por tu tiempo y te invitamos a seguirnos en nuestra página de facebook nos encuentras como pacali en nuestra página de instagram nos encuentras como pacali mx y también en nuestro canal de youtube en donde podrás ver mucho más vídeos como esto con diferente información que te va a gustar para cuidar de ti y de toda tu familia si te gustó este vídeo ayúdanos a compartir y a darnos like muchas gracias por tu tiempo y nos vemos a la siguiente